Visto Ruiz y Apuestas de Murcia, os deseamos Feliz Navidad. En Alacantarilla.club os desea Feliz Navidad y no se va a año nuevo. Desde Basica Atlético os deseamos Feliz Navidad. En Alucan Murcia Club Baloncesto y Apuestas de Murcia, os deseamos Feliz Navidad. ¡Fuero! En Alacantarilla.club os deseamos Feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! Desde el Águilas Fútbol Club les deseamos Feliz Navidad a todos los aficionados del Águilas y por supuesto a los que han apostado por nosotros, nuestro patrocinador principal como es Apuestas de Murcia. Feliz Navidad a todo el mundo. ¡Feliz Navidad! El Club de Atletismo Raja Orales de Alacantarilla os desea Feliz Navidad. El Olímpico de Totana os desea una Feliz Navidad. Me parto de Alucan Morse a Club de Fútbol. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Desde el Cojo Murcia os deseamos Feliz Navidad. El Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Alucan Morse a Club de Atletismo Raja Orales de Aluc